Hola a todos desde MyFeedRoom. Aquí me tenéis, delante de uno de los acuarios de exposición de la tienda, un 300 litros que mantenemos con barbitos. Y ha llegado el momento de hacerle un cambio. Lleva montado casi tres años, lo estamos viendo a diario, tenemos un pequeño problemilla con las algas, hay un trasiego de entrada y salida de peces continua que es un acuario que tiene bastante movimiento y necesita o nosotros necesitamos verlo de otra forma. Vamos a hacer una serie de vídeos, van a ser tres en total, en las que vamos a ver cómo tenemos que hacer ese restyling del acuario, cómo tenemos que proceder para que se haga de manera segura para nuestros peces, que es lo que siempre nos tiene que preocupar. A todos nos ha llegado ese momento en casa que vemos el acuario y es que me falta algo, me falla, me gustaría cambiar y nos da un poco de miedo porque no sabemos cómo afrontarlo. Con esta serie de vídeos vamos a explicaroslo claro, conciso, como siempre, para que si os llega el momento lo podáis hacer de manera ordenada y sin riesgo. Vamos a organizarnos un poco. Primero, tenemos un acuario funcionando, que tiene peces dentro. Queremos hacer un reset total, o sea, es dejar vacío, limpiar, desinfectar y volver a poner a ciclar. Y una vez ciclado, devolver los peces de nuevo al acuario. Es obvio que durante ese tiempo vamos a tener que tener nuestros peces en algún lugar en el que se sientan cómodos. Por ejemplo, este acuario son 300 litros. No podemos introducir la masa biológica de peces que tenemos en un 300 litros en un acuario de 60, obviamente. No hagamos esa locura. Nuestros peces van a tener que estar ahí por lo menos un mes. Por lo tanto, tenemos que buscarle un sitio digno. Si tenemos un 300, pues a lo mejor con un 200 litros podemos tener suficiente. Imaginad que vamos a hacer un reset de un 240 litros, pues un acuario de 160, 150, que sea más de la mitad del volumen de agua que tenéis habitualmente, para que sea un acuario estable y viable. Nosotros en tienda tenemos espacio, no tenemos ningún problema. Tenemos que ahora lo vamos a mostrar. ¿Qué haríamos? Nuestros peces queremos que no se enteren de ese cambio. Lo único que vamos a cambiar es el contenedor. Que sí, van a pasar a un acuario que no tendrá decoración durante un tiempo, pero queremos que el agua sea la misma y que la filtración sea la misma. Nosotros vamos a pasar agua de este acuario a las urnas que tenemos preparadas y vamos a pasar los peces y vamos a aprovechar la materia filtrante que tenemos en estos filtros que tenemos dentro de nuestro acuario para rellenar los filtros que vamos a tener en esas dos urnas. Toda esa operación hay que hacerla de manera ordenada. Recordad, no podemos tener parado nuestro filtro durante mucho tiempo porque la población bacteriana va a empezar a morir. Por lo tanto, como siempre digo, nos organizamos. Muy bien, una manguerita, una bomba, vamos pasando agua a los dos tanques. En ese momento, cuando tengamos el acuario más o menos a la mitad de volumen de agua, podemos empezar a pescar, pasar los peces a su ubicación provisional y una vez que esté el acuario, no vacío, pero sí con las urnas que vamos a utilizar de manera provisional llenas, desconectamos el filtro y metemos la materia filtrante dentro de ese filtro o esos filtros que tengamos en ese acuario. Bien, ya tenemos los peces en su lugar. Hemos respetado la colonia bacteriana. En vuestro caso, seguramente mantengáis la técnica. Nosotros vamos a aprovechar pantalla de iluminación de tubos T5, filtros que ya tienen un cierto tiempo, que están funcionando muy bien, pero nos apetece también mostrar en este acuario técnicas de última tecnología, de las últimas cositas que están saliendo al mercado. Por lo tanto, iremos mostrando qué técnica vamos a usar. Vamos a utilizar iluminación LED con controlador, vamos a utilizar un sistema de filtración diferente. Vais a ver que vamos a hacer un cambio radical. Decoración diferente, todo diferente. Lo único que vamos a mantener va a ser los peces, porque en realidad este acuario lo tenemos así porque nos gusta mucho la combinación de especies que hemos conseguido. Bien, tenemos nuestros peces en su ubicación provisional. Tenemos nuestro acuario vacío. ¿Cómo limpiamos? Vamos a retirar las rocas, vamos a retirar las plantas. Como tienen algo de algas, en realidad no nos va a merecer la pena rescatarlas. Vamos a hacer de tripas corazón y las vamos a desechar. Vamos a quitar la arena, vamos a quitar el sustrato y vamos a dejar la urna completamente vacía. Vamos a utilizar agua con lejía para hacer una desinfección de nuestro acuario. Una esponjita, 50% agua, 50% lejía y vamos dando por todas las zonas. De esa forma matamos posibles bacterias patógenas, virus, hongos y las alguitas que tenemos ahora mismo en el acuario. Siguiente paso, una vez que ya está bien limpio con agua y lejía, será retirar esa lejía que podría ser perjudicial para nuestro proyecto futuro. ¿Cómo lo hacemos? Con agua con acondicionador. Por ejemplo, nosotros utilizamos prime, ¿vale? El que sea que utilicéis en casa, lo vamos a dosificar en triple dosis, la triple dosis que nos diga el fabricante. Un poquito de agua, si son dos litros y te dicen que es una gota por cada dos litros, como es el prime, en vez de una gota vamos a echar tres. Y con la misma esponjita vamos dando en todas las superficies para retirar con ese agua y acondicionador todos los restos de lejía del acuario. Cuando ya tengamos hecho eso, si podemos y tenemos ayuda, volcamos el acuario para sacar el agua y si no, con una valleta absorbente o con un papel absorbente vamos retirando toda esa agua que tenemos con cloro y con acondicionador. Retiramos todo y dejamos bien seco. Ya tenemos la urna limpia. ¿Qué seguimos haciendo? Ahora lo veis. Antes os comenté que os iba a enseñar dónde vamos a ubicar los peces de manera temporal mientras que hacemos la limpieza y el ciclado de nuevo del acuario donde volverán a vivir. Son dos urnas porque más o menos con esas dos urnas vamos a hacer los 300 litros, van a ser 240 litros y porque también nos da la posibilidad de separar por especies porque como hemos reducido el espacio donde van a vivir, si podemos poner dos especies por acuario va a ser más viable y va a ser más cómodo para nuestros peces el tiempo que vayan a pasar aquí. Como os dije con anterioridad, ya tenemos un poco de agua puesta que se ha puesto con acondicionador y le tenemos un sistema de filtración que vamos a rellenar, y ahora mismo está vacío, con la materia filtrante que sacaremos de los filtros exteriores que tenemos filtrando ese acuario. Y qué decir tiene que si vosotros vais a conservar la filtración que tiene el acuario que estáis haciendo, al que le estáis haciendo el restyling, solamente tendréis que hacer es desconectar el filtro y cambiar de un acuario a otro. Nosotros vamos a hacer esto porque vamos solamente a respetar el material biológico, el resto del acuario lo vamos a poner nuevo, vamos a poner arena, sustrato, rocas, pero es que vamos a poner filtros nuevos, vamos a poner iluminación nueva, termocalefacción nueva, entonces no necesitamos desplazar el filtro completo. En vuestro caso, si desplazáis el filtro completo, mantenéis la colonia bacteriana viva y tenéis filtración en la urna provisional, igual que la que teníais en el acuario definitivo. Bueno señores, ya no hemos puesto manos a la obra, estoy sacando un poco de agua para ahora ir pescando los peces, para luego poder hacer la aclimatación a su nuevo hábitat, que ya os hemos mostrado que está preparado, limpio. Dejadme que corto y os cuento un poco. El proceso de limpieza, de traspaso de peces. El de traspaso de peces, descartado de enseñarlo, porque tenemos que estar concentrados en que los animales hagan el paso de la manera menos traumática posible y no podemos estar pendiente a hacer la filmación. Eso lo descartamos y el proceso de limpieza obviamente es un tostón que os vamos a ahorrar. En el próximo vídeo ya os vamos a mostrar la urna limpia de la forma que os hemos explicado y también os enseñaremos los peces en su ubicación provisional. Aparte, os vamos a enseñar todos los materiales que vamos a utilizar en el hardscaping, las plantas que utilizaremos para plantar y todo el material técnico que vamos a utilizar como novedad en este acuario. Así que esto sirve un poquito para que os pongáis los dientes largos y esperéis con ansia el nuevo proyecto. Seguro que os va a gustar. Un saludo desde MyFitRoom. ¡Ay, qué mojo! A mamá.